Desde el inicio del estallido social en octubre del año pasado, y tras los múltiples enfrentamientos entre civiles y carabineros, la ciudad sufrió los embates de dichas acciones, pero sin duda los elementos que más sufrieron por los manifestantes eran las señaléticas y los semáforos, el cual la Municipalidad de Punta Arenas había repuesto meses antes del estallido social. El costo de los daños fueron avaluados en más de 27 millones de pesos, dinero que para el abogado Juan Arcos pudo haber sido destinado a canastas familiares producto de la emergencia sanitaria. Entre el periodo de octubre, noviembre y diciembre, es decir, esos tres meses del año 2019, el total de dinero que tuvo que gastar el municipio por estos actos de vandalismo fueron de 27 millones de pesos. Esta cifra es equivalente de acuerdo a lo que nos informó también el costo de la canasta familiar básica que entrega el municipio, este costo es equivalente a alrededor de 300 canastas familiares, así que sin lugar a dudas fue un gasto muy importante y dinero que se podría haber invertido en ayuda social, sobre todo en esta época que tanto se necesita. Según el documento, la Municipalidad de Punta Arenas, meses antes al estallido social había invertido poco más de 99 millones de pesos entre señaléticas y semáforos, 51 millones y fracción corresponden a señales de tránsito y poco más de 47 millones en contratación a mano de obra externa para instalación.